Vamos allá y les vamos a estar sabiendo, eh, vamos a estar sabiendo. Tenemos en primer lugar a Carla y Blanca. ¡Os van a las rojas! ¡Chicas, chicas aquí! Si se puede, tengo un poco de chiquita, o no, así, en plana que me invito. Bueno, seguimos con la siguiente que es... ¡Ana Martínez, la mosquedera! ¡Vamos a ver la hija! ¡Que se lleva a mis chistes, claro! Tenemos a Leire, la princesa! ¿Dónde está Leire? Vengan a estar por aquí, pueden saludar, vengan a la chica de Leire. ¡Y señoras chistes! Tenemos a Alberto Iscara, que son los robotistas! ¡Vamos a hacer así, ¿verdad? 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 ¡Vamos a hacer así! ¡Ay, señoras chistes! Y ahora tenemos un grupo, un grupo bastante grande, que tenemos a Laura, que es de aflor, Elisa, al fallasco, Paula, Pirata, Inés Campanilla, Isaflón y Pedro Picapiedra! ¡Venga, a ver, a ver! ¡Venga, a ver, a ver! ¡Vámonos! Tenemos a Víctor Batman. ¿Dónde está Víctor? ¡Vamos, Víctor! Tenemos también preguntas a Elena y a Icia, que van de policía y de flamenca. ¡Ven, ven, ven! ¡Saludad al público! ¡Saludad al público! ¡Ven, ven! ¡Hués votado! ¡Ven! 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 y Ángela, que son las princesas. A ver cómo saludan esas princesas. Tenéis que saludar. A ver, vamos a saludar. Eva y Raquel, esas Cleopazas. Seguimos con Natalia La Pastora. Hay que saludar, ¿eh? Es verdad, que es un titulco. Tenéis que saludar. A ver, aquí tenemos Marcos, el maestro de ceremonias. Ahí. Es un chiquitín, con lo bono. Gracias a vosotros, a vosotros. Ven a cogerlo. Toma. Cógerlo. Toma. Toma. No. No, 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 no. 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 No, 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 no Tenemos ahora a Eizan de Serpiente y Alejandro Fernández del Ponte de Rácula. Vienen ahora Irene y Samuel. Son los gustos de las profundidades del fondo del mar. A ver que se tiene que preparar. Que bien, que bien. A ver que se le caen las gafas. Con las bombonas de oxígeno en el dedo. Por ahí, por ahí. A ver, Samuel. Ahí. Ahí. Que se me hace falta más mal, lo escuches. Mira, ya lo digo a vuestro momento, claro que sí. Tenemos a Sara, que es de la serie V y los visitantes. Esos lagartos que venían del espacio. Y seguimos ahora con Celia y Lucía. Que son la Diabla y Charleston. Esa es la pieza. Esa es la pieza. Esa es la pieza. Tenemos ahora a Carmen y Carlos. Que son Mickey y Mickey Mouse. la Reina de Corazones. Eso está conmigo, sí. Gracias, señor. Gracias, señor. Por favor, no lo hago conmigo. Vale. Gracias, señor. Y viene ahora Inés Gil, la Reina de Corazones. La Alicia, que está ahí y se da a la amiga. Y tenemos a otro grupo, que son Sandra, María, Lucía y Sara. Que son las zapatitas. A ver cómo se ayudan esas zapatitas. Se llevan también esa cosa de chistes. Y tenemos también a Patrick el Zorro. Muy bien. Haz la Z. Haz la Z. ¿Qué es que haces la Z? Bueno, y estos dos que tenemos aquí en la lista, no sabemos si hay más gente, seguro que no, que no estaban, que no estaban apuntados. Vamos con Daniela, que viene por aquí. A ver, ese punto para Daniela. A ver si queda sus chistes. Muy bien. Nos faltan diez más. Gracias a vosotros. Bueno, pues nada, no os las tomáis todas de golpe. Hay que frenar. Nosotros también nos vamos a ir a frenar.